dios le bendiga hermano y amigos por acá están que voy a estar sembrando unas cañas acá un surco nuevo de caña miren cada más o menos cada tres canutos aquí están los hijos miren aquí por aquí van a hacer y cortamos por aquí ven aquí están miren para que vean los hijos miren los aquí estos son los hijos vamos a sembrar caña porque ustedes aprenden más o menos le da tres canudos para que vean cada tres canudos es el corte de la caña para que vean el corte de la caña cada más o menos ahí está ah ah a trabajar de mí porque no algunos que le fallan vamos aquí con la guatalla con el azadón ahí tenemos vamos a abrir por aquí por aquí van a ver vamos aquí vamos a ver sembrar este nuevo suco de caña mire acá ahí está ahí y ahí como lo voy a poner y esta tierra negra que es el estiércol de la red mire aquí aquí mire ahí está aunque quede bien sembrada con la caña mire tierra buena y tapamos el resto con lo mismo que sacamos mire por acá voy a poner un poquito de piscón así y ponerte acá acá aquí está aquí está y ahí queda sembrada la caña para que ustedes tengan una idea muchas gracias por ver nuestros videos si les gusta el contenido comente y comparte y dale ahí y suscríbete al canal dios le bendiga dios le bendiga dios le guarde nos vamos nos vemos aquí está